bueno después de arreglar el desastre de telmex a ver según esta cosa tiene actualización pero ya lo había actualizado de que será tan 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 es en serio no había ninguna actualización solo era porque no estaba conectado a internet qué tonto es el wii y 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